¿Qué crees tú que se está enseñando a los chicos en los institutos bajo el concepto de educación financiera? Lo que se está enseñando normalmente tiene más que ver con los cálculos, ¿no? Y no se va, a lo mejor, tanto a la práctica y a entender las finanzas, viendo también referentes, viendo, pues hablabas ahora de esas estafas con las criptomonedas, pues en ese tipo de cosas serían más interesantes trabajar, más que, está bien, calcular un interés o saber, sí, interpretar una nómina. Es decir, son cosas que a lo mejor hace 20 años no se hacían y está bien, pero, bueno, hay otras que desde luego no se cubren. Nuestra perspectiva, nuestra apreciación es que en los colegios se les enseña mucho sobre productos bancarios. Lo primero es entender qué es el dinero, ¿no? O sea, y qué papel juega cada entidad, ¿no? En este caso, pues los bancos todos jugamos un papel. El Estado, un empleador, el empleado. Entonces, creo que eso es lo más interesante, tener una visión global de lo que hay, ¿no? En bachillerato, vamos a calcular el préstamo. O sea, ya estamos viendo ahí que se invita a pedir un préstamo, ¿no? Para empezar. Para mí son pasos que vienen, pero deberían venir más tarde, ¿no?